Ahora en esta época han llegado ya las semillas de primavera-verano de ProHuerta que se entregan todos los años. El programa ProHuerta es del Ministerio de Desarrollo Social y bueno, se hace entrega en forma totalmente gratuita a quienes quieran empezar a hacer una huerta en la casa. Y bueno, la verdad que año a año cada vez más personas, sobre todo con la pandemia, y mucho en esto tiene que ver también desde las escuelas, que los docentes y las docentes han incentivado a los chicos y chicas a hacer su huerta en la casa. Y la verdad que bueno, nos han llegado muchas fotos de las huertas de los estudiantes y la verdad que bueno, se ha aumentado mucho la cantidad de huertas que se hacen en Río Colorado. Y además, digo, en esta estrategia de trabajar en conjunto con el CET 24, recuerdo por ejemplo la anterior campaña, fueron los propios chicos en Colonia Rey y en Colonia Julia de Charren, quienes además de la semilla entregaban y daban los consejos. Claro, sí, por eso ahora de vuelta se va a realizar de la misma manera, van a ser los mismos estudiantes que van a estar entregando las semillas en las dos sedes, tanto en Colonia Rey como en Julia de Charren, el martes que viene, martes 20, de 14 a 17. ¿En qué momento estamos en lo que es el proyecto de siembra? Entendiendo que estos días son días que todavía no están cargados ni de humedad, todavía hay heladas, digo, ¿qué cuidados debemos tener? Bueno, muy buena pregunta. Ahí hay un calendario de siembra que lo pueden descargar de la página de INTA, hay un calendario donde ahí les dice qué especies pueden ya hacer una siembra directa, que son más resistentes a las heladas, y qué especies les conviene hacer un almácigo y luego hacer un trasplante y en qué época se realiza, que esto, bueno, es saliendo del periodo de heladas, que acá hasta noviembre salimos a tener alguna heladita, y después de ese periodo se puede hacer el trasplante de las especies que son más susceptibles a las heladas. Bueno, a propósito, ¿qué semillas vienen en esta campaña? Bueno, este es el kit que viene siempre, donde vienen frutos como tomate, berenjena, viene albahaca, zapallo, son muy completos los kits. Es como para tener una vuelta, o sea, la verdad que vienen bastantes semillas, pueden usarlas este año, si les quedan las pueden volver a usar el año que viene, y también lo que tiene ProWerta, que son semillas que podemos obtener nuestra propia semilla de estas plantas, que eso también es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, que siempre nuestras abuelas, abuelos, lo hacían con sus quintas, de sacar la semillita de los frutos de la misma huerta, guardarlas para el año siguiente volver a hacer la quinta, y eso es algo que con estas semillas se puede hacer. ¿Dedujo que entonces algunas de las semillas son de las que se denominan de variedad criolla? Claro, sí, sí, son todas semillas que se pueden volver a sembrar. En esto, si, bueno, consultar a un abuelo, una abuela, que siempre lo han hecho, y si no está ese conocimiento en la familia, en la casa, se pueden acercar acá al INTA y, bueno, hacer la pregunta, o al mismo CET 24, donde también los estudiantes o las estudiantes les pueden ayudar. Bueno, siempre es recomendable también graduar la eficiencia en el uso del agua, entendiendo que es un recurso escaso, pero que también, no porque inundemos todo, se va a ver beneficiado sobre todo en esta primera etapa de crecimiento de las plantas. Sí, por supuesto. Bueno, en esto, la mayoría de las huertas que se realizan domiciliarias riegan, digamos, con el agua potable. Entonces, bueno, recalcar esto, el cuidado del agua, ubicar la huerta en un lugar cercano a donde tengan el agua, ubicarla en un lugar donde haya mucha luz, mucho sol, donde tengan la mayor parte del tiempo luz. Y, bueno, también pueden hacer la huerta en contenedores. También hay material disponible en las páginas de INTA de ProHuerta. Hay todo un material que ayuda y orienta a qué tipo de contenedor para quienes tengan un patio reducido o por ahí en un departamento, en algún lugar. O una caja de manzanas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Todo se puede usar y el tamaño y el tipo de recipiente va a depender de la especie que queramos sembrar. Entonces, bueno, ahí tienen una guía para poder hacerlo de la mejor manera. Bueno, vamos a volver a reiterar el día de entrega. El día de entrega es el martes que viene, martes 20, de 14 a 17, en las dos sedes del CET 24.